Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, otro día más con ustedes, hoy día les traigo otra petición que me hicieron en el último video de ayer y bueno, me habían pedido sobre que les hablara sobre mis uñas postizas porque a veces les llama la atención y sé que les llama la atención porque son grandes, entonces yo no suelo utilizar así para diario porque ustedes saben que yo a veces con las cosas que tengo que hacer y hacer el vlog y ver a mis hijas y atender la casa no se me hace fácil, así que bueno, afortunada a las chicas que están acostumbradas a usar unas uñas bien grandes y hacer sus cosas, pero yo en mi caso no puedo mucho porque hasta cuando me pica la cabeza no puedo rascarme bien la cabeza cómodamente con uñas postizas, así que prefiero tener mis uñas naturales y rascarme con gusto mi cabeza, bueno mi cabello, así mi cuero cabelludo a veces te pica, a veces cuando sientes una picazón como si tuviera piojos y no tenemos piojos, se siente esa sensación, entonces bueno, yo tengo varias uñas postizas que he estado juntando en un tiempo pero ahora me he estado volviendo un poquito obsesionada con las uñas postizas y les voy a enseñar las que yo tengo, por ejemplo yo tengo estas que no las he como retocado porque son un poquito toscas en el sentido de que son muy como que ovaladas, pero yo quería afinarlas un poquito y como que achicarlas un poco, pero no quise ya este, hacerles más eso porque la verdad me toma un poco de tiempo y ahorita como tengo un ratito libre, así que preferí grabarles hoy día, y bueno estas uñas son las que tengo miren, son de mini mouse, son un poco toscas les digo por lo que se ven ovaladas y un poquito anchas para mi dedo, porque mi dedo por si es chiquito, tengo mano de niña y la verdad miren, ahí están las uñas que tengo, son estas de mini mouse, como pueden ver ustedes son unas uñas muy bonitas porque viene blanco entre rosado y tiene los diseños negros que es la hello kitty, perdón la mini mouse y tiene algunas piedritas, perlitas, así como lo, me gusta porque se ve muy como estilo vintage y me encantó acompañarlo con este maquillaje el día de hoy, pero bueno, vamos a mostrarles las otras, tengo estas de acá, que son un poco más dramáticas, tienen un lazo, tiene estas dos rosas que son grandes, que bueno dependiendo para que look lo voy a acompañar, porque a veces me gusta acompañar los accesorios dependiendo el maquillaje que estoy utilizando, creo que eso sería como que más bonito y se acompañaría mejor, la otra que tengo ahorita no tengo las demás, pero esta es esta miren, lo bueno que en cada cajita vienen bastantes uñas, entonces si se te pierde por ahí alguna, entonces ya tienes de repuesto, bueno discúlpenme que mi esposo me estaba llamando, y bueno, estas son estas uñas de acá, me gustan porque tiene el oleopardo y tiene unas piedras grandes aquí y hacen que se vea bonito, a mi me gustan las, así como me gusta el maquillaje dramático, también me gustan las uñas dramáticas, no sé, ustedes saben que hay gustos diferentes de cada persona, no todas les gusta igual, a mi me gusta un poco lo dramático en lo que es este, por ejemplo, pestañas y lo que es por ejemplo uñas, que también me gustan mucho, las otras uñas que tengo, discúlpenme, como tengo raya al costado, el caballota que se me viene por la cara y me da picazón, estas uñas son de Ura Beauty, son unas así plateadas, plateadas, les puedo decir que no es la gran cosa, aunque es una chica muy famosa y vende productos que la verdad si están caros, este, prefiero estas uñas, prefiero estas uñas, porque, o sea, son bonitas, miren, incluso viene, este, una lima, viene más uñas y viene el pegamento, pero son cuadradas y muy chicas, ya dependiendo de cada gusto, verdad, pero este, como les digo, vienen con defecto, porque hay una parte que no han pegado bien las piedritas y se ve el pegamento, entonces prefiero estas de acá, entonces la verdad, vienen con bastante defecto las uñas y así que no es porque sea Ura Beauty, todo tiene que ser bonito, igual como con otras marcas, y la verdad, estas uñas me costaron bien barato porque estaban ya de remate y yo las agarro de remate porque verdaderamente las uñas japonesas que venden a veces como son decoradas y bien diseñadas, entonces a veces cuesta mucho más caro, pero yo siempre las compro cuando están de remate, ¿no? Tengo estas de acá que son más sencillitas y viene My Melody aquí adentro, tengo estas que me encantaron, chicas, que por eso les digo que si ustedes en el video anterior creo que les dije que si querían un sorteo de uñas y accesorios me lo digan porque están bellas estas uñas y sé que a ustedes les va a encantar, estas uñas de acá a mí me gustaron mucho porque los colores son pasteles, miren, así como para verano queda bonito, no viene con pegamento, pero sí les digo, viene bastantes uñas, vendrán como unas 20 o 20 y poco de uñas y están bien bonitas, solamente te compras un pegamento que sea fuerte y ya está, o también puedes ponerte con gomitas como es la que yo utilizo porque son resistentes, pero igual cuando me las quiero sacar ya me los saco y aquí no pasa nada, ¿no? Estas de acá me super encantaron también porque son un tono naranja y acá tiene una piedrita verde y este es un color así medio más, más este, entre como medio marmoleado pueden ver ustedes ahí bueno, las otras uñas que tengo, porque tengo varias, tengo esta de acá lo que sí voy a tener que comprarme es una cajita organizadora para poder sacarlas de aquí y poder guardarlas para de esa manera yo poder sacar y ponerlas porque la verdad cuando yo las saco luego las dejo tiradas y se me van perdiendo así poco a poco o si no, a veces Sasha los muerde y ya los malogra totalmente o alguna de mis hijas lo agarra y juega entonces para eso prefiero comprar como una cajita organizadora y bueno, yo las voy guardando pero estas de acá están muy bonitas y me gustan así como para verano, se ven bonitas estas de acá yo las compré como a 900 yenes, acá también son bien bonitas, son unas rosadas y vienen con brillito estas de acá ya vienen creo, no sé si vendrán con pegamento, creo que no pero acá miren, tiene estas uñas, aparte vienen acá más uñas todavía ¿vieron? están súper bonitas las uñas las que me encantaron y que a muchas les cantó el día de ayer, que no es mi maquillaje amarillo mostaza, no sé ese color fueron estas uñas de acá y yo las volví a guardar en su cajita miren, están súper bonitas estas de acá están bien bonitas ok, ya para acabar, para no aborrerlas más con tantas uñas este, tengo esta de acá que me regaló mi esposo son bien chiquititas, o sea, tengo que estar con las uñas más cortitas para poder utilizar estas estas me regaló mi esposo son bonitas porque son bien tiernas y se ven bien bonitas, bien femeninas esta de aquí que tengo, no tengo su tapita así que me van a disculpar son estas de acá tiene color nude y tiene un poco de leopardo ahí está las demás uñas que faltan, sino que ese día por apurada, porque a veces cuando estoy con uñas largas estoy así agarrando mis cosas de esta manera, así con miedo, así, entonces este, para eso entonces dije ya me las quito y las guardé en una cajita que aquí recién me acuerdo y bueno, después ya los voy a tener que acomodar porque la verdad se me pierden y después ahí es cuando ya pierdo las ganas de usar y digo no pero bueno, voy a tener que organizarlas porque si no después, bueno, se van dando al olvido estas uñas que tengo de acá es de Ney Hart, algo así yo las había comprado ya creo un año y poco, creo que ya tienen, no me acuerdo y son estas, me encantan las uñas estileto, como le llaman creo que son así en punta ovalada, no sé esta de acá, viene varias uñas adentro, así que esta cajita sí me gustó porque estas uñas sí me gustaron bastante y es de esta marca si es que ustedes están interesadas esta marca e incluso estas uñas se llaman Samantha, se llaman como Amy tengo estas uñas que bueno, no tuvieron suerte así que se perdieron, pero acá tiene más uñitas creo que acá puedo utilizar estas e incluso les puedo agregar algún otro detalle más creo yo, no sé, pero bueno, la última uña también es de Oda Beauty estas de acá pero como les digo, este, estas uñas sí vinieron bien, no les puedo negar vinieron el acabado, porque siempre si tú vas a pagar algo, por ejemplo, un producto que sea que te ha costado, que has sufrido para pagarlo entonces quieres que a la hora que recibe el paquete, quieres ver algo bueno quieres ver que sea buena calidad, ¿no? así como tu dinero entonces, este, bueno, estas sí me vinieron bien, incluso acá sale el modelo que es bueno, aquí, acá te enseña cómo ponerlo y eso pero las otras uñas no me gustaron porque la verdad vinieron con mucha falla no, que no tuvo un buen acabado esas uñas, así que creo que le hicieron hasta el chapas y ya lo pusieron en la caja pero bueno, chicas, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado mis uñas postizas yo me las pongo con unas gomitas que, bueno, son muy prácticas para mí porque me las pongo, me puedo estar todo el día con ellas y luego me las quito y no pasa nada y no me lastima las uñas porque hay pegamentos que tú te las pones, tú te pones tus uñas con pegamento hace que tu uña se descascare o si no se pele, o si no te debilita la uña, o si no se te raja entonces prefiero no lastimarme más la uña y ponerla más débil y para eso utilizo las gomitas y bueno, chicos, eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y bueno, petición cumplida para ustedes así que nos vemos, chicos les mando un besito y gracias por verme bye, bye